¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una semana más a Telespor. En estos minutos vamos a conocer todas las novedades de la industria automotriz. Estamos, como siempre, en el Automóvil Club Argentino, en la sede central, aquí en Avenida del Libertador 1850. En el primer piso tenemos este espectacular museo donde siempre hacemos la introducción del programa y donde van renomando semana a semana las unidades o por lo menos dándole un aire totalmente distinto. Algo que vale la pena pasar por el Museo del Automóvil Club Argentino. Nos presentamos oficialmente en Sociedad y después empezamos con el desarrollo de este Telespor de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es un día muy especial porque es una presentación a toda orquesta de un producto que a lo mejor no es presentado frecuentemente de esta manera porque es un vehículo de trabajo, porque es un utilitario, pero es un vehículo muy importante para Renault porque este máster que se renueva es un pilar fundamental para las ventas y las entradas de la marca. Por supuesto, intentamos hacer un evento de lanzamiento diferente, un evento de lanzamiento un poco fuera de lo común, aquí en un espacio especial en La Boca, donde podemos mostrar todos los atributos de este nuevo vehículo. Un vehículo premiado a nivel europeo, premiado en Alemania, como el primer vehículo, el número uno en vehículos utilitarios. Y como vos bien dijiste, no se suele hacer en este tipo de vehículos eventos de lanzamiento de esta naturaleza, pero hoy quisimos darle una vuelta e intentar que todos ustedes puedan llevarse la idea de lo que es la nueva Renault Master. Realmente el evento estuvo armado como para poderlo conocer a fondo, pero contale a la gente que no vio en particular el evento, de qué se trata esta nueva máster, que ha crecido de todas maneras y se ha enriquecido de una forma realmente importante. Totalmente, se enriqueció muchísimo esta nueva máster, justamente le estamos dando el nombre de nueva máster porque es muy diferente a la máster anterior, obviamente tiene un diseño muy novedoso, ha cambiado la trompa casi totalmente, una trompa muy robusta, una trompa con mucho más carácter, en donde se ve reflejado el rombo más fuerte, se han cambiado las ópticas, se ha cambiado la parrilla, se ha cambiado el paragolpe, tiene muchísimos cambios internos, donde tiene muchísimos portaobjetos y muchísima practicidad en el interior para el mismo conductor y para los pasajeros. Esta nueva máster, como te decía, cambió el diseño, también es más práctica, también es más confortable, se han cambiado las puertas laterales en las versiones L2H2 y L3H2, se han incrementado en 17 centímetros, lo que permite es que, por ejemplo, pueda ingresar un pallet en forma directa y pueda agregar y sacar cosas. Y también en las versiones minibus se ha ideado una nueva distribución interna, cosa de que sea más espaciosa y las plazas 15 más 1 tengan un poquito más de espacio. Tiene aproximadamente 1000 litros el baúl, o sea que se amplió el baúl de esta versión y lo más interesante es que los asientos se reclinan 29 grados, lo que hace una posición mucho más confortable. ¿Puede ser un vehículo o un minibus que a veces uno decía, bueno, para trayectos cortos está bien, pero para trayectos largos es realmente apretado, la posición incómoda? Y otro problema que tenían generalmente los minibus era dónde poner el equipaje cuando llevaba 15 pasajeros. ¿Acá le han buscado la vuelta? Totalmente, se ha ampliado mucho más el baúl, o sea que el equipaje ya, bueno, de estos 15 pasajeros va a ingresar perfectamente en esta nueva Master Minibus. Un dato muy interesante es que se ha cambiado la suspensión del vehículo, agrega dos amortiguadores diferenciales, uno es para la carga fuerte y otro es cuando el vehículo se aliviana, lo que hace la conducción como un vehículo de pasajeros, o sea que va actuando dependiendo del peso del vehículo, cómo funciona ese amortiguador para que la conducción sea mucho más confortable. Seguramente lo que le va a interesar al usuario de este tipo de vehículos es el resultado final, en cuanto a costo de mantenimiento se baja, en cuanto a autonomía se estira, el vehículo es bárbaro en cuanto a lo estético, en su presentación y demás. Pero el precio, generalmente se cambia de vehículo, se le hacen algunos arreglos y el precio sube. ¿Qué pasó en este caso? No, el precio se mantiene, verás que la versión L1 H1 parte de los 182.500 pesos y continúa hasta llegar a la versión minibus que son casi 270.000 pesos, o sea que los precios intentamos mantenerlos en el mercado justamente para que la gente pueda aprovechar este cambio de vehículo y poder que sea un poco más accesible para ellos. En los últimos meses tuvieron muchas novedades, en un año que la mayoría de las marcas reservaron toda la artillería de productos para mostrarlas en el Salón del Automóvil. Sin embargo, ustedes han ido mostrando productos, han ido mostrando accesorios. Muestran esta Máster a muy pocos días del Salón de Buenos Aires. ¿Qué vamos a encontrar en el Salón de Buenos Aires? Bueno, sí, obviamente los esperamos a todos en el Salón de Buenos Aires que arranca el 19 de junio. Obviamente del 20 al 30 es el evento público. Nosotros vamos a tener un stand bastante importante con casi 1.800 metros cuadrados. Bueno, obviamente estará la nueva Máster para que el público la pueda disfrutar en el Salón. Vamos a tener otras novedades, muchas novedades. Algunas puedo adelantártelas hoy, otras vamos a tener que esperar unos días solamente para que ustedes las sepan. Va a haber un concept car que es el Twizy Formula 1, que es en el segundo país del mundo en que se va a presentar este vehículo. Se acaba de presentar en el Salón Internacional de Barcelona. Y bueno, como segundo salón se va a presentar en Buenos Aires. Vehículo 100% eléctrico. También vamos a presentar el Megane 3 Coupé RS, versión RS, traída al mercado argentino más para fines de año que para el año que viene. Y bueno, y otra serie de novedades con muchos atractivos tecnológicos y muchas diversiones para que la familia comparta con nosotros, además de ver los vehículos, unos momentos agradables en el Salón. Aprovecho que te veo para hacerte una consulta que siempre me quedó en el tintero. Hace unos meses se lanzó el Clio Mio, un auto que estaba destinado a la primera motorización, a la gente joven, con un montón de alternativas. Una campaña de marketing hermosa. Concretamente, los resultados de ese Clio, ¿fueron los esperados? Sí, los resultados son muy buenos. Han superado nuestras expectativas. Se han vendido muchos más Clios míos en el primer trimestre, básicamente, de lo que esperábamos. Realmente creemos que el producto es un muy buen producto para lo que es el mercado joven en Argentina. Y esperamos que se siga vendiendo en el resto del año. Gracias, Fernando. Y seguramente en el Salón estaremos mostrando toda la artillería de productos presentado como lo hace Renault habitualmente. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo lanzamiento de Renault Argentina. Y los esperamos, como te decía, en el Salón Internacional de Buenos Aires. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, que seguimos con más Telesport. Sesbi Argentina realizó los ensayos de reparabilidad correspondientes al protocolo ARCAR para el nuevo Citroën C3. Tanto el ensayo de impacto delantero como el trasero lo que buscan es representar el siniestro que más se da en ciudad. En el ensayo de impacto delantero, el vehículo colisiona a una velocidad de 15 km por hora, el 40% de su parte frontal del lado izquierdo e impacta contra un bloque indeformable con un ángulo de inclinación de 10 grados. En el caso del ensayo de impacto trasero, el vehículo es colisionado por una barrera móvil que se desplaza a 15 km por hora y se impacta el 40% de su parte trasera del lado derecho. En este caso, es el vehículo que se encuentra inclinado a 10 grados. En el caso del ensayo de impacto delantero, lo llamativo fue que hubo una serie de piezas que con frecuencia debemos tener que sustituir en este tipo de ensayos y en este caso no fue necesario. Tal es así el caso del paragolpes, el capot, el frente de material plástico. En este caso se pudieron reparar, lo cual permitió bajar considerablemente los costos de reparación. Estructuralmente, el vehículo también tuvo un muy buen comportamiento y esto se debió a que debajo del paragolpes presenta esta pieza, denominada alma de paragolpe, que en sus extremos presenta dos crashbox. Estos crashbox resultan ser piezas fusibles, ya que tienen la capacidad de deformarse y reducir las deformaciones a la pieza estructural larguero. El crashbox del lado izquierdo se comprimió en su totalidad y esto permitió que la deformación del larguero izquierdo sea mínima, reduciendo notablemente los tiempos de reparación. Otra ventaja que presenta este diseño es que la pieza viene unida al resto de la estructura a través de tornillos y no de soldadura, con lo cual facilita notoriamente la sustitución de la pieza y, lógicamente, reduce los costos de reparación. En cuanto a los daños correspondientes al ensayo trasero, los resultados fueron más que sorprendentes. Únicamente debió ser sustituida el alma de paragolpes trasero. Ciara es el sistema argentino de rating automotor. Este sistema desarrollado por SESBI Argentina tiene como objetivo generar un ranking de automóviles, calificándolos en distintos aspectos. En el caso particular de los crash tests que hemos realizado sobre el Citroën C3, hemos encontrado que el índice crash test ha dado un resultado muy bueno. Y digo muy bueno porque de los 100 puntos posibles, el Citroën C3, ha obtenido la totalidad posible. 100 puntos sobre 100. Esto lo deja en un lugar de privilegio, ya que fue el vehículo con el mejor comportamiento en el índice crash test en toda la historia de los vehículos analizados en SESBI Argentina. Lógicamente, este vehículo no es el primero de la marca Citroën que SESBI Argentina ha investigado. Con lo cual, podemos decir que hemos observado una muy importante evolución, no solamente en aspectos técnicos que generan que el vehículo se rompa poco en caso de un choque, sino también en aspectos que tienen que ver con política de precios de los repuestos. Estas dos cosas combinadas dejan al Citroën C3 en uno de los vehículos más baratos de reparar del mercado. Nos queda felicitar a la marca por el excelente resultado del Citroën C3 y esperemos, y seguramente así será, que van a continuar en los desarrollos para que los próximos vehículos sean aún mejores. ¡Suscríbete al canal! 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 Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. Citroën Jamport, siempre acompañando a la marca para atender a sus clientes en venta, post-venta, repuestos y financiación. Con personal especializado en toda la gama Citroën y una gran oferta de test drive disponible. Visita Jamport en cualquiera de sus tres sucursales. www.citroënjamport.com ¡Suscríbete al canal! 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 que persigue la marca acá en Argentina con estos torneos. Y por supuesto comentarle a los clientes o potenciales clientes cuáles son todas las virtudes de los camiones y tratar de ir anticipándoles lo que vendrá en el mercado. Sin duda, una de las características más importantes que tiene este deporte es la gran posibilidad de compartir buenos momentos en un ambiente de mucha serenidad, de mucha tranquilidad donde se desarrollan muy buenas conversaciones. Y en esas conversaciones siempre hay la gran oportunidad de hacer con que nuestros clientes conozcan mejor la marca y aquellos que todavía no la conocen aproximarse y empezar a conocer las virtudes de nuestros productos. Como te decía, el golf es un deporte que en alguna medida se desarrolla dentro de un ambiente natural y Volvo, uno de los valores fundamentales de Volvo es el respeto al medio ambiente. Trabajamos mucho y en muchos sentidos para promover acciones de respeto al medio ambiente. El propio desarrollo de nuestros productos se hace bajo un concepto realmente de respeto al medio ambiente desde los más mínimos detalles. Así que bueno, vos me hablabas de la náutica. El grupo Volvo, dentro de sus unidades de negocio tiene a Volvo Penta que es la marca que desarrolla justamente motores marinos las misiones para motores marinos y otras soluciones de navegación también. Y creemos que todas las marcas en Argentina en poco tiempo van a adherir a estos torneos que estamos realizando porque justamente se encuentran muy bien con todos los clientes de la marca. Como te digo, las personas que tienen esa visión como tiene Volvo de respeto al medio ambiente coinciden en el nivel que tienen los productos Volvo que justamente están orientados en esa misma dirección. Entonces hay mucho en común entre este deporte y lo que es la marca Volvo a nivel mundial. La iniciativa que tuvimos tiene una arista que se puede entender como un apoyo realmente al desarrollo de una nueva conciencia en materia de seguridad en el tránsito. Paralelo a eso, yo creo que vos también sabés que nosotros desarrollamos el premio Volvo de seguridad en el tránsito que es un premio que busca galardonar a iniciativas que promueven el aumento de conciencia en materia de seguridad en el tránsito. Efectivamente, el transporte de la riqueza nacional se hace en nuestro país en su gran mayoría a través de camiones y los camiones forman parte importante del tránsito en todas las carreteras del país. Así que nada más importante de que aquellos que más transitan nuestras rutas tengan en sus manos la posibilidad de capacitarse en vehículos de última generación porque el concepto de seguridad no solamente tiene que ver con la conciencia de cada chofer sino también muchas veces con el buen uso del equipo. Y ahí viene la capacitación. Entender los límites del equipo que manejas te puede ayudar a decidir en situaciones críticas cuál es la mejor actitud a tener en una situación de tránsito y sobre todo entendemos que el chofer de camión es un protagonista importante y que muchas veces es la referencia en la ruta. Con los lubricantes Total Quartz y su tecnología antifricción protege y optimiza el rendimiento de tu motor para recorrer más kilómetros con un tanque. Total Quartz Más protección y más kilómetros TROY GREEF TROY GREEF Nuevo Citroën C3 Sensaciones panorámicas Más C3 para ver Citroën Creative Technology Vea D within Fundación Sei el más bello del quart removal visual llamar Es un tan alagrafo Me arroba Se sentó como envidote Claro Como charma Lleggé Car answers La marca Citroën que nació hace más de 90 años tiene un compromiso muy cercano a lo que es el arte y la cultura. De hecho aquí en nuestro país estamos trabajando fuertemente este territorio de activación y desde el año pasado, desde el año 2012, con una alianza que nos vincula a lo que es el arte contemporáneo a través de lo que es el Faena Art Center. Bueno, es una nueva muestra realmente increíble. Después de la muestra de Ackerman y lo de Neto, pensé que era muy difícil seguir haciendo cosas que impacten pero esta muestra realmente es muy impactante, muy emocional y estoy feliz de poder ofrecérsela a la Ciudad de Buenos Aires. Esta exposición que se está inaugurando, de hecho la primera del año 2013, se denomina The Liminal Space Trilogy. Cabe destacar que Citroën se une al Faena Art Center porque es un centro de experimentación que busca el resurgimiento de nuevos talentos. busca innovar, tiene una visión muy cercana a la marca Citroën en cuanto a lo que es la visión del futuro. Por eso que nos hemos asociado dos marcas que están a la vanguardia y que buscan siempre ir más allá para innovar, ser creativos y marcar tendencias en lo que hacemos. Citroën Creative Technology Bien, lamentablemente como les digo todas las semanas llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado toda la información de la industria automotriz. Como les digo siempre antes de despedirme, me permito darles un consejo. Si va a comprar un auto usado, hágalo en un comercio establecido. La inversión que usted hace por un auto vale la pena tomar todas las precauciones de legalidad y de mecánica para poderlo hacer. El logo de la cámara de comercio automotor que usted tiene al costado mío le garantiza que todas esas cosas se van a cumplir. Si quiere más información de la industria o volver a ver este programa, www.telespor-tv.com.ar Puede ver todas las veces que quiera los programas y también obtener toda la información de la industria automotriz. Si le interesó o quiere hacer alguna consulta, dirige hasta nuestro correo electrónico y lo vamos a atender con mucho gusto. Nos vemos la semana que viene. Gracias.